Yo soy aquel que cada noche yo te sueño Yo soy aquel que cada noche yo te espero Yo soy aquel que lo que cuando tú no estás Mi corazón no se para de llorar De llorar Yo soy aquel Que cada noche yo te sueño Yo soy aquel que cada noche yo te espero Yo soy aquel que lo que cuando tú no estás Mi corazón no se para de llorar De llorar Mira que te miro yo Mira que te está mirando Mira que te ha de morir Mira que te estoy mirando 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 Mira que te estoy mirando